Tengan todos muy buenos días. En este sábado 6 de febrero, la Iglesia venera a la Santísima Virgen María. Le pedimos para que Dios bendiga y acompañe siempre nuestras obras y tareas. Seguimos orando por todos los enfermos. Nos abandonamos en sus manos para pedir que nos ilumine. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 y siguientes. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar, un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como oveja sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos la expresión hoy del Señor, vengan ustedes a un sitio a descansar. Miremos cómo el Señor nos invita a llevar la vida con calma, sin afanes, sin estresarnos. Tal vez nos estamos agobiando mucho, porque llevamos una vida acelerada, porque queremos las cosas y las queremos ya. Vimos preocupados, angustiados, deprimidos y quizás con muchas otras inquietudes en la vida. Pero Dios nos invita a que vayamos a un sitio a estar siempre a solas. Y ese sitio es la búsqueda de la oración. No decaigas tú en la oración. Saca tiempo para encontrarte con Dios, para buscar la intimidad con Dios, para contarle tus dificultades, sus problemas, pero también tus alegrías. Mira que Dios siempre está ahí para escucharnos, para bendecirnos, iluminarnos. Él nunca nos deja solitos. Por eso pensemos que a veces andamos como ovejas sin el pastor. Andamos en la vida como si no tuviéramos a Dios presente. Pídele al Señor que bendiga tu vida, que bendiga lo que haces y que encuentre siempre esa alegría de saber que las cosas las haces por ese amor de Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos y los bendiga y los acompaña.